en contacto con el vocero de la Suprema Corte de Justicia. Recuerdan que esta madrugada la jueza Rosana Ortega procesó con prisión al único detenido por el asesinato de Lola Chomnales tras el pedido del fiscal Jorge Vaz. Estamos hablando de un hombre de 33 años, apodado El Cachila. Fue procesado por presunta comisión de delito de homicidio grabado por alevosía en calidad de coautor. Y vamos a hablar con Raúl Oxandabarat de este tema. Buenos días, Oxandabarat. Gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por el espacio que nos concede. Bien. Bueno, antes que nada queríamos saber bien cómo se dio esta decisión porque se fue cambiando de horario y finalmente llegó al límite, a las 4 de la mañana. Pensando en el día de ayer que un caso que tomó Estado Público después de 4 años y medio y que el fiscal había sido tan detallista en que esta persona sí había estado en el momento del crimen de Lola y finalmente se fue estirando hasta las 4 de la mañana. ¿Qué podemos decir? Bueno, partimos de la base de que, como ustedes saben muy bien, porque lo han seguido de cerca, este es un caso sumamente complejo. El fiscal hizo una revisión de muchos de los elementos probatorios que ya estaban en la causa, agregó algunas nuevas diligencias, especialmente se ha hablado mucho sobre el tema de la pericia semiológica, semiológica, juntó todo esto y volvió a plantear ante la justicia, en este caso ante la doctora Ortega, que es la jueza suplente que está trabajando en la causa, un pedido de procesamiento, es decir, un pedido para iniciar juicio penal a esta persona que estaba detenida, en este caso por homicidio agravado. La jueza efectivamente, sobre el filo del plazo, ustedes hablan del plazo de las 48 horas establecido en la Constitución de la República, por el cual en las 48 horas el juez, el magistrado de la causa, tiene que resolver la situación de la persona detenida. La jueza toma todo el plazo, por eso es que esta hora inusual en la que terminó la resolución a las 4 de la mañana, evitió efectivamente una resolución a la cual tuve acceso, que simplemente dice que procesa a la persona detenida como presunto autor responsable de un delito de homicidio agravado, en este caso por la alevosía, artículo 47, número 6 del Código Penal, básicamente alevosía significa que el agente del delito, la persona que comete el delito, aprovecha su circunstancia de superioridad, es decir, comete el delito sin ningún riesgo para sí mismo, esa es la alevosía. Bueno, esa es la agravante que escoge la doctora Ortega para iniciar el procesamiento. Luego además establece la prisión preventiva, ustedes saben que en este caso la prisión no funciona como sanción, es un elemento preventivo que la jueza incluye en este caso para evitar la evasión de la persona que va a ser sometida a juicio. Y eso es lo que tenemos por ahora. La doctora Ortega además difirió el dictado de lo que llamamos los fundamentos, es decir, el proceso lógico por el cual llega esta conclusión y es lo que estamos esperando hasta este momento. Seguramente en este momento lo están notificando a las partes del juicio. Hablamos del fiscal interviniente en la causa, hablamos de la defensora, de la persona que fue indagada y que fue arrestada y hablamos de la defensa, de los abogados, de la familia, de la víctima. Esas personas deben estar siendo notificadas en este momento en forma electrónica y suponemos que en un tiempo más vamos a tener acceso a esos fundamentos para poder hablar con más detalles sobre el tema. Raúl, entonces hay un elemento acá importante que quede claro y es que la prisión no implica necesariamente que las pruebas sean más o menos contundentes, sino que es un elemento que tiene que ver con la prevención para que el juicio se pueda concretar, digamos. El razonamiento es sumamente correcto. En este caso la prisión es preventiva y simplemente tiene una función cautelar. Es asegurar que la persona queda sujeta al proceso. No tiene que ver con la responsabilidad comprobada en el caso. Ustedes saben además, porque han seguido muy acerca a este tema, que estamos hablando de elementos probatorios indirectos. No hay ninguna prueba directa en principio de que esta persona haya cometido materialmente el delito. A ver, el fiscal a través de los elementos y ahora la magistrada con la decisión ubica a esta persona en el lugar del hecho. Los indicios indican que esta persona habría efectivamente estado presente, por lo menos, durante el proceso por el cual se le quita la vida a esta chica. Y entonces con esos indicios se da inicio al juicio penal. Aquí no hay certezas. Esa certeza viene, en definitiva, con la sentencia. Al final, que puede ser condenatoria o absolutoria, veremos qué es lo que resulta de todo esto. Claro, eso dependerá de la investigación. Ahora, si de la investigación no surge prueba directa, ¿puede haber condena igual con las pruebas indirectas? Bueno, eso, la única forma de saberlo es esperar al final del proceso. Podría efectivamente, con un cúmulo de pruebas directas, que apunten en el mismo sentido, tengan consistencia, etc. Es decir, que cumplan determinadas condiciones técnicas, podría haber efectivamente una condena. En este momento, porque yo desconozco los fundamentos, siquiera no podría opinar sobre eso. La abogada dice que se está cometiendo una injusticia. ¿Puede apelar? Bueno, tanto el fiscal como la abogada son las interesadas del proceso. El fiscal representa a toda la sociedad, ordenadamente. Es decir, a nosotros como sociedad, preocupada por quienes cometen el delito y necesariamente tienen que recibir una sanción por eso. Y del otro lado, a la defensora. En este caso, una defensora de oficio proveída por el Estado para esta persona, que lo que trata de hacer es que se cumplan todas las garantías dentro del procedimiento. Ambas partes son partes interesadas, expresan sus puntos de vista ante el juez. La jueza, en este caso, doctora Ortega, es el elemento imparcial en el procedimiento. Por eso esto se llama contradictorio. De hecho, dos partes se enfrentan, expresan sus fundamentos, expresan sus pretensiones, la jueza escucha y resuelve. ¿Cómo tiene que hacerlo? Con independencia e imparcialidad, que es lo que todos esperamos en el funcionamiento de la justicia. Aquí se ha dado todo ese procedimiento. La defensora dice que en realidad no hay mérito para iniciar el proceso. El fiscal dice lo contrario y la jueza acaba de fallar. Dice, sí, efectivamente, estos elementos de convicción que he examinado, creo, alcanzan para iniciar el juicio y, por lo tanto, establezco que en este momento se inicia el juicio penal contra esta persona por homicidio en grado de coautoría. Raúl Oaxanda Barat, muchísimas gracias por este contacto. Bueno, creo que lo perdimos. Oaxanda Barat, ¿nos escucha? Me escucho, sí. No, le estaba agradeciendo. Muchísimas gracias por este contacto y buena jornada. Que pasen muy bien. Hasta luego. Bien, bueno, entonces... Siguen planteadas las interrogantes porque falta el fallo. Corte de Justicia, sí, claro. Tenemos dos minutos que pasan de las nueve.